Buenas tardes. La ley, la joven ley de garantías mobiliarias, es un texto ordenado, detallado, que introduce notables innovaciones en el sistema de las garantías crediticias y en aspectos complementarios con utilización profusa de medios electrónicos, sobre todo en los niveles registral y procesal. Es realmente, en ese sentido, una ley ejemplar, una ley de nuestra época. La versión que yo leí tiene algunos defectos de redacción, pero no me voy a meter en eso. Ya ellos se encargarán. Bueno, según le he podido entender, esta ley de garantías mobiliarias se funda en un modelo elaborado por el profesor Boris Kosolchik, que ha sido igualmente la base de otras leyes y proyectos de ley en otros países de América Latina. No soy un especialista en esta materia, pero los años y algunas nociones básicas en los campos del derecho privado y procesal, me animan a hacer los siguientes comentarios. En primer lugar, para proceder al análisis de la ley de garantías mobiliarias, creo que es necesario visualizarla como una pieza que es parte de un engranaje mayor, que podríamos llamar el sistema global del mercado dinerario o del dinero, cuyo teatro de operaciones es el planeta y cuyos principales protagonistas son las grandes transnacionales. De modo que, lúnicamente, un análisis completo y exhaustivo de la ley tendría que estar precedido de una interpretación del sistema entero, lo cual rebasa completamente lo que yo podría decir en este escaso tiempo que me han asignado. Bueno, entonces me limitaré, muy bien, a dejar algunas observaciones, algunas preguntas. Una primera pregunta. Dentro del conjunto de los objetivos de política económica del Estado costarricense, ¿qué papel le asignaríamos a una ley tan abarcadora como la ley de garantías mobiliarias? En el informe de la Subcomisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en las respuestas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, las respuestas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Asociación Bancaria, de varios bancos públicos y privados, se enfatiza la idea de que esta ley va a facilitar el acceso al crédito a las microempresas, las PUMES, comerciantes detallistas, PIMPAS y similares. Esto es decir, al sector productivo de bienes y servicios que, con los viejos parámetros en materia, no calificaba como sujeto de crédito. Es decir, sin declararlo espesamente, se va a entender allí que la Ley de Garantías Mobiliarias constituye un instrumento de desarrollo que se constituiría desde la mediana y pequeña empresa de negocios. Y nadie podría alegar que, efectivamente, entre los resultados posibles, eventualmente podría estar el florecimiento de empresas industriales, agrícolas, de servicios. Pero, en realidad, no se trata de una ley dirigida a promover el desarrollo de uno o varios sectores específicos de la economía costarricense. El propósito manifiesto de la ley es, pura y simplemente, como dice el artículo primero, incrementar el acceso al crédito. Se trata de que se abran las puertas del crédito en una medida nunca practicada antes, que se otorgue mucho crédito para cualquier propósito, que la gente tenga mayores posibilidades que antes para conseguir plata. Para ese fin, la ley ha habilitado, como nuevos objetos aptos para servir de garantías, a muchos títulos, bienes materiales, inmateriales, presentes o futuros, créditos, inventarios, cuentas y otras situaciones jurídicas que, tradicionalmente, no eran objeto de garantía. Entonces, así son las cosas. Pregunto, ¿no sería razonable pensar que, en realidad, el principal objetivo de esta ley no es incrementar el acceso al crédito para el desarrollo de la economía, sino, el principal objetivo sería abrir nuevos espacios al capital financiero transnacional? Desolva. Sabemos que a las financieras internacionales no les interesa hacer beneficencia ni malos negocios para invertir en un país que necesita las financieras. necesita facilidades para colocar su dinero en las cantidades deseadas y con la mayor rapidez. Que la gente se endeude, sea lo que sea que hagan con la plata, pero que, llegada la hora, sea fácil, rápido y seguro cobrarles hasta el último céntimo. Entonces, tenemos que nuestra ley se propone atraer inversión financiera. Pero, ¿cuál? Yo voy a decir a los entendidos que hay dinero limpio y dinero sucio, créditos blandos, créditos duros, etcétera, y que no es indiferente que vengan incondicionalmente unos u otros. ¿Cuáles fondos van a venir a estos países? ¿En qué dirección y con qué criterio se van a canalizar? La propia ley no tiene respuesta para estas preguntas. Tal vez porque su autor estimó que estaban fuera de su objeto. Pero, para nosotros, eventuales destinatarios y abogados de destinatarios, una legislación sobre garantías mobiliarias llamada a influir notablemente en la inversión de capital financiero, no puede desligarse de las decisiones de política económica, monetaria, cambiaria y crediticia que nuestros gobiernos adopten. Segunda pregunta. ¿De cuáles medios específicos se vale la ley para conseguir su objetivo? ¿De atraer más inversiones financieras? En esto, la nueva ley es rica e imaginativa, en muchos aspectos. Ya mencioné de paso, por ejemplo, el enorme conjunto de bienes, créditos y cuentas descritos en el título tercero y en muchas otras partes de la ley. Pero, para el análisis, me interesa destacar dos que son particularmente sensibles, porque pueden facilitar abusos de los acreedores, prevaliéndose de su posición de ventaja. A. Los mecanismos que dan ventajas inequitativas a los acreedores en el plano del derecho material y los mecanismos que dan ventajas inequitativas a los acreedores en el plano procesal. Estas inequidades suelen ser la consecuencia de la relación asimétrica entre acreedor y del dolor y tienen una larga historia que debemos recordar. Por experiencia mundana, sabemos que los préstamos de dinero pueden, en ocasiones, ser oportunos y salvadores, pero que han servido también, con frecuencia, para que los acreedores despojen a sus deudores. Esto fue ya motivo para que, en la forma republicana, los plebeyos se sublevaran en el año 494 a.C. El tema de las garantías, porque en ese tiempo las garantías eran ellos mismos. Entonces, la cosa era dura. Desde aquellos tiempos hasta la fecha, se repite a través de los siglos el caso de las personas que tienen una urgente necesidad de dinero y a las personas que se aprovechan de ese estado de necesidad para conseguir beneficios exorbitantes. A diferencia de la protección constitucional ilegal y renunciable a favor de los trabajadores en sus relaciones laborales que se despliega en el mundo occidental entre fines del siglo XIX y mediados del XX, a diferencia de eso, muchas de las reglas protectoras de los deudores individualmente considerados se conocen desde la antigüedad, tales como la prohibición de la usura, del anatocismo, del pacto comisorio, de la anticresis, la fijación de tipos máximos de interés, las doctrinas de los enriquecimientos sin causa y la rescisión por lesión, y la regla de la hermenéutica a favor de Vitoris, etc. Muchos de estos instrumentos de protección a favor de la parte débil de las relaciones patrimoniales fueron recogidos en el Código Civil de Napoleón y lucen en centros artículos de nuestros propios códigos civil, nuestro Código de Comercio. Ahora, la ley que estamos comentando, además de autorizar formas de autotutela en beneficio del acreedor, como en el artículo 62 y en el artículo 68, admite que los deudores, mediante pactos con sus acreedores, renuncien en blanco a cualesquiera de estas viejas salvaguardas. Y no hay que pensar mucho para concluir en que, en la práctica, la mayoría de los deudores se verá teniendo que hacer renuncia de todas o muchas de esas garantías, si quieren recibir el dinero que necesitan. Y creo que de mí poco servirán, en la práctica, disposiciones como las de los artículos 65 y 74, en fin, que hablan del abuso de los acreedores, pero que, de hecho, no agregan nada a lo que dispone nuestro sistema normativo tradicional. Me refiero ahora, un poquito, para terminar, a los aspectos procesales. Sobre la base de un título ejecutivo, que en el caso es el formulario de ejecución de la garantía debidamente inscrito, la Ley de Garantías Mobiliarias dispone de recurrir a un procedimiento de ejecución que puede ser judicial, en cuyo caso se aplica la Ley de Cobro Judicial, o extrajudicial, si las partes así lo acuerdan, en el momento de celebrar el contrato de garantía. Artículo 57. El procedimiento extrajudicial, bajo la dirección de un notario, un corredor jurado, o, en su caso, un fiduciario, se puede definir como una ejecución pura, parecida a lo que en Costa Rica se ha llamado juicio ejecutivo con renuncia a trámites, puesto que, de parte del deudor demandado, no emite otra intervención que la fundada en el pago total de la deuda. Artículo 57. Y la acción se despliega con gran eficacia hacia la pronta y segura liquidación de las garantías del deudor. En este tipo de procedimientos ejecutivos acelerados, la eventual oposición del deudor se hace en un proceso de conocimiento ante el mismo juez, independiente de la ejecución que está en marcha. Pero en esto tenemos dos modalidades. En uno, se llama la modalidad de la incomunicación. Hay incomunicación entre ambos procesos. Sistema seguido, precisamente por la ley de garantías mobiliarias. De modo que el proceso de conocimiento no altera el avance de la ejecución, y el deudor, aún cargado de razones, no puede impedir el remate de sus bienes, teniendo que recurrir en su momento a reclamar los daños y perjuicios. La segunda es el sistema de comunicación entre ambos procesos. Es el sistema tradicional del Código de Procedimientos Civiles de Italia, por ejemplo. En este sistema, el juez conoce de ambos procesos y tiene las facultades de suspender la ejecución si en cierto momento percibe el Fumus Boni Juris del deudor ejecutado. O sea, se da cuenta que el deudor tiene alguna razón. Se da cuenta de que algo hay allí que habría que examinar más despacio. Entonces, suspende la ejecución. Yo creo que este sistema es mejor. En un lugar es excepcional. El juez solo se movería en este sentido cuando tiene abundante evidencia de que en el fondo el deudor tendría razón y que al final de un juicio habría que dársela. Entonces, ¿por qué dársela después de que lo ejecutaron, que perdió todo, que tal vez incluso su ruina le impediría continuar la pelea? Yo pienso que este sistema de los dos procesos paralelos, la ejecución pura de un lado a toda marcha y el proceso de conocimiento a la par, con esas facultades del juez de ir mirando las dos cosas y ver si efectivamente en un cierto momento es prudente detener la ejecución. Creo que es un buen sistema. ¿Varía la pena, me parece, pensarlo? Los procedimientos de ejecución siempre plantean la cuestión del equilibrio entre la eficiente celeridad de la satisfacción de los intereses de los acreedores y la tutela de eventuales derechos del deudor ejecutado, que pudieran ser atropellados a consecuencia de aquella celeridad. En la ley de garantías mobiliarias, yo encuentro que la eficiencia y la celeridad de los procedimientos arbitrados para dar plena y rápida satisfacción a los intereses del acreedor, podrían ser una máquina trituradora de los bienes y derechos de los deudores, lo cual añadiría un capítulo más a la triste vieja historia del despojo que ha tenido lugar en Costa Rica de la mediana y pequeña propiedad en los últimos 100 años, mediante las ejecuciones hipotecarias. Ahora le tocaría el turno a los bienes y derechos mobiliarios. Muchas gracias.